a quien mas, al chiquepistis, al, no a esta no, a esta no, por? por que no hermano te lo digo yo ahi esta, no te deja tio, por que no te deja? no, los vas lesionando a esa no primo, a esa, a esa es, bueno luego te digo, pero a esa no, a ver tio no deja, ya esta envidia de solicitud a estos joder putas oh que no tiene gente dale igual donde esta? donde esta? donde esta? donde esta? donde esta? vale con nada, señales de parte en los dientes, no te la quieren delincuente ahhh donde estas? donde estas? donde estas? aqui en España tio buah parecia repubblica, es que ya estoy pero por que hay este dia aqui de noche? explícame eso aqui en casa chaval Tiene el wifi, hermano ¡Duro! Tengo rato escuchando música Pues nada, bro Te dejo para unirnos a más gente Muchas gracias por apoyarme ¡Duro, hermano! ¡Dale! Venga Se ha cortado A ver A ver quién hay, tío Bueno, a ver quién hay en el directo primero ¿Sabes? A ver si vamos a unir a La gente despoblosida Bueno, la gente despoblosida hay que unir, ¿no? Sí Hay que abrir Ah, mira, ahora me deja Ya A ver aquí ¡No! ¡No! ¿Por? Es que yo sabía que iba a pasar este momento ¿Pero por qué no? A ver, si alguien se mete Le daba boleo, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Déjame a mí, tío Así, ahí Una, dos Otra Y otra Venga Es que, tío Entonces eso no es a boleo Este es a boleo, tío Pero dale, dale Igual ya no te deja más, tío ¿Ya lo has dado o no lo haces? Sí No sé cómo Qué loco Este ni música ni nada Ahí todo relajado Anda Aquí estoy, hermano Echando una play ¿Qué tal? Dices, tío Me encanta la música que haces, hermano Está todo bien Nosotros somos de aquí, de La Rioja También le damos a la música Al rap y así Nosotros fuimos ahí, ¿no? Sí, yo hace poco Sí Estuvimos por ahí, tío ¿Logroño? Sí, por ahí En Logroño Estuvimos Qué lindo, tío ¿Y qué tal, tío? Todo bien, hermano Aquí esperando a que sean las siete y media Para coger el bus Para ir a dar una vuelta De tracks Vale, pues a disfrutar el día, hermano Y ya sabes Todo bien, tío Todo bien, hermano Venga, brother Escúchame, aquí la gente dura muy poco, ¿eh? Tú, pero tampoco Es que si no, el directo se hace muy pesado, ¿sabes? A ver, tío Es que tengo que buscar una foto de mi cara Bueno, chavales Y yo no le saco fotos Hablamos Cuidados Es que... A ver Uno al último y me voy Este chaval como que quería o no sé mucho ¿Quién? Este Pero no le metas, tío Que siempre se mete para vacilar Es el de cero Para que él lo sepa Por vacilón Bueno, pero cuánta gente te solicita a ti directo, ¿no? ¿Qué es esto? Qué locura, ¿no? A ver, a ver, espera No, espera Pero mete más gente, loco No A esa ya la he unido, tío Ah, pues yo que sé Pero dale a más gente A ver A ver Lo que sé Ahí, mira Bueno A ver Esa, tío, esa Esta, tío Tengo cara de maliante ¿Qué, Nicti, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Pues nada, tío Escucha tu música, ¿sabes? ¿Eh? Nada, tío Escucha tu música, tío De aquí Duro, duro ¿Dónde eres? No me esperaba que me ibas a meter directo, tío Te di por dar, sinceramente ¿Dónde eres? De Murcia Activos, ¿eh? En Murcia está la gente Durísima Murcia, ya, ya, tío De aquí, de Murcia, Lorca Ya, tú, chao, eh Pues nada, bro Te dejo Que estos son directos contigo, ¿sabes? Va, va, tío Cuídate Cuídate Hoy a la noche, tema Adiós No, hoy no O sí O sí ¿Quién sabe? Hoy a la noche O mañana O mañana O pasado O el lunes ¿Quién sabe? Es que pasado es lunes Tío ¿Ves? ¿Ves? Ahí lo dañas Ahora, pero escucha Mira, vamos a ver Vamos a hacer las cosas bien A ver Vamos a hacer las cosas Impresionante Y ¿Sabes? ¿Sabes? Dale, dale Dale, dale Dale Como para el mortiguar Oye Ey ¿Qué es lo que? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Otra ovega! Míralo ¡Ey! Mira Mira tu fan Mira tu fan Mira tu fan Mira tu fan Es un duro, eh Ey, chavales Ey, chavales ¿Qué pasa? Tengo tus fan Es frío Hombre, ¿sabes que me pongo filtro? Claro Creo que ¿Qué pasa? Me parece un poco de las mamas A ver Alba ¿Qué pasa? Tantas filtros llevan la cara, eh Uy Mucho filtro veo, eh Moja, ¿tú ves mis fotos? Mis fotos de publicación no tienen filtro, eh ¿Y tú este filtro? Ah Por favor, eh Aquí no quiero que vean el pecho de la lista ¿Qué estáis en Dubái? No, Barcelona, primo ¿Qué Dubái de qué? Eso es una mierda lo que es Sí Parece un pene para arriba El pene más grande de España, cabrón Viva el País Vasco Y Aquí tenemos en la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Iberdrola Eso, eso La Torre Iberdrola Iberdrola Es más grande que esa mierda La polla más grande de España, cabrón Tampoco vamos siendo la chavala, tía ¿A quién? Mírala Está modelando todo el rato Está ahí con los filtros A ver si cae algún polo Pero tú, tú, pero The Point ¿Qué dices? Ahí está, ahí está Este es el acmer, tío ¿Sabes quién es el acmer? ¿El acmer? Viva Navarra Viva Navarra Espero que no viva Viva Navarra Viva Navarra Viva Navarra Tú sabes La gente dura de Bilbao Pero ¿Qué dices, Alba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han dado? Tú sabes Vendidos, solitos Aquí, viviendo ¿Tú crees que somos fátiles? ¿Tú estos negros? ¿Qué dices, hermanito? ¿Cuándo venís por Madrid? Nunca Dicen que no van a venir Pronto, pronto No tú, chao Espérate 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 No, vamos a poner la canción de los míos Vale, vale Estoy esperando Que hay muchos parigüayos Sí, muchos parigüayos ¿Que hay muchos parigüayos dónde? ¿Aquí en Madrid o qué? No, en Barcelona Sí En Barcelona Pues eso, hermano Tienes que mudaros para la zona, hermano Para el centro Ven, ven, ven ¿A qué estás esperando tú, Alba? Yo esperando A tu respuesta A tu... ¿Qué respuesta? No, si ya te avisaré Para bajar Pues este es tú, ¿no? ¿O quién fue? Sí, hostia ¿Tú? Sí, ¿Este es tú? Pues cuando quiera Si tú sabes que siempre estoy activo Yo lo que estoy aquí prendido Pues ahora en Semana Santa ¡Ay, mirarla, Abel! Llega la flow Lacoste entero El payaso Este pack Morrocost Morrocost Es eso, ¿no? Morrocost 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 Es también Morrocost ¿Qué tiene? Un lagarto Es un lagarto Un cocodrilo Pau, pau, pau El mío No, no estoy borracho todavía Estamos en ello En proceso ¿Tú, Alba, qué? ¿Tú sales de casa? Yo... No, no sales de casa No vas a estar ahí preparando Escúchame a las 11 en casa Pero que me escribes Como no salgas pronto Madre mía ¿Y dónde vais? Vamos a aprender esa musiquita a tope Con los míos, coño Yo voy para allá ahora, Baja Díselo 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 Porque soy así Tengo que ir Jugamos en la noche Venga, mío, cuídate Tú sabes Vaya, nos vemos Vamos hablando Dale Díselo 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 Díselo